Transforma al mundo, universidad del siglo XXI Bueno, así va quedando, miren amigos Cambio, cambio, total Lucas, con la detección de la pesca Poder perruno, y allá estamos trabajando Gracias por ver el video 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 Y ya estamos en carrera Tengo que limpiar el techo Tengo que sacar esa humedad De ahí, porque, tengo un tiempo sin chapa Y bueno, todavía falta el pelo, ya lo tengo Y ya estamos en carrera, ya lo tengo, ya lo tengo Y ya estamos en carrera, ya lo tengo, ya lo tengo Y ya estamos en carrera, ya lo tengo, ya lo tengo Y ya estamos en carrera, ya lo tengo Y ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Bueno amigos, miren, así va quedando esto, me costó limpiar el piso Y ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Y ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo y despues vamos a seguir aca, asi estaba el baño hola amigos como andan? bueno, sin saber, gracias al querido youtube mira, me queda ese pedacito ahi y te doy un mil despues me queda esto, asi estaba el baño antes y me queda su trabajo luego aspire aack dareas nada te doy te doy y así quedó el techo desmontable, vean sin saber